Muy buenas a todos, unitos y unitas, como están desde el otro lado, esperemos que más que bien chicos, después de tanto tiempo de estar desaparecido, secuestrado por los alienígenas, al fin logré escaparme y estamos de nuevo, pero esta vez con este juego que ha salido tan solo hace unos días y no pesa un carajo, pesa 4 gigas de RAM como mínimo chicos, no pide nada, nada está pidiendo, se llama Cyber Hunter, si recuerdan lo bajé una vez para lo que es en Android, ahora está en lo que es para jugarlo en PC Y la verdad que está muy bueno, se los super recomiendo, vamos a estar jugando una partidita bien chidorri, lo pueden descargar desde este AM totalmente gratis, pero totalmente gratis, la verdad que está bien, bien ricolino Let's go bitch, madre mía chicos, que graficazos que se le han currado, tiene un nuevo motor gráfico por lo que estoy viendo y la verdad que está bien chidorri, está bien, bien periquipipicucú, como hicimos acá en Argentina Y vamos a ver que pasa, vamos a tratar de dar lo mejor, yo he jugado una o dos partidas nada más para poder configurar lo que son los controles Así que vamos a estar descubriendo con ustedes el tema de armas, el tema de lo que es, las diferentes habilidades que hay en el juego del personaje Está bueno eh, entre todo me está gustando, lo veo muy parecido a lo que es al, agarramos eso, a lo que es al Fortnite, una onda Fortnite ahí No sé por qué lo veo bastante parecido al Fortnite, estamos en zona, entramos bien, vamos a ver que hay acá dentro de esta casa, en el baño no hay nada Acá, acá, uy esta está buena, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a la otra, tiene diferentes habilidades chicos que vamos a estar probando mediante el juego, agarramos estas botas La cual, una de ellas es que podemos treparnos, vieron, trepamos a las casas ahí, bien chidorris, cosa de que si estamos ahí, vemos a uno un par de metros Nos vamos a acercar ahí, flak, y le caemos por arriba así, pam 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 pam, y pechot También podemos hacer lo que es volar, ahora vamos a estar probando también eso Ahí, bueno ahí salió apenas, vamos a treparnos, vamos a poder volar así, uy Jerónimo, con esta especie de nave ahí que tenemos Se imaginan eso en la vida real, estaría bien chidorris para ir a trabajar, para ir a la high school, ahí sin tener que andar caminando, estaría perrón eh La verdad que estaría bien perro, vamos a ver si podemos encontrar mejores armas, esta arma me encanta eh, la 2 está bastante cheta, bastante buena Porque el recoil que tiene no es tan excesivo, así como decirlo que no se abre tanto, las otras si ¿Qué tenemos acá? Vamos a agarrar esto, ampliamos, tenemos esto que está acá, ese cubito que acabamos de arreglar chicos, como el que está acá arriba de la mesa Es el que nos permite poder, uy ya tenemos a un perro, ¿dónde estás? crack Toma, muerte, primera kill chicos, primera kill, era argentino como yo, patriota ha caído en combate, no te preocupes Vas a tener suerte para la próxima, te estaré A ver, agarramos esto, ¿qué tenemos acá? Agarramos la mira, la mira enlace, uy tiene la mira por 2, ¿cómo la voy a dejar? Vamos el scopich, a ver que tenemos, tenemos mira por 2 acá, mira por 2 acá, tiramos, descartamos, descartamos ¿No se puede caipar? No, no me equivo, no me sirve nada Uy, uy, perdón, 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 uy, ¿dónde está? También tenemos habilidad, chicos, van a ver ahora en la E lo que podemos hacer ¿Vieron? Puse ahí, bien perro Y ponemos esto acá Ja, ja, no se la esperaba, puto, crack, va a caer, ¡Hola! ¡Muerto! ¡Otro más! No hay nadie más, ¿no? ¿No aparece nadie? No F, F en el chat, F en el chat Bien, wujú Chicos, voy a estar, si veo que les gusta mi regreso, si veo ahí que Les comentan a sus amigos que estoy de regreso ahí para los que Me estaban extrañando, les doy gracias Estaré sorteando lo que son pases, chicos Sería pases, ¿cómo sería la palabra? Mensuales, pases mensuales De lo que es la Expo Para que puedan jugar en Minecraft Dungeon Y otros 100 juegos bien recolinos Que se los voy a estar mostrando ahí A lo último de lo que es la partida ¡Uy! ¡Papá! Me la pegó bien, bien recolina ese ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No lo veo el perro Perro ¿Dónde estás? Crack Vamos a curarnos Ah, ya lo vi Nos curamos Vamos a ir con esta Toma ¿Muerto? No, no lo veo ¿No te escondas? Muerto Bien, otro más Como les decía, chicos Vamos a estar regalando ahí lo que son Pases mensuales para la Expo Para que se puedan divertir Yo sé que muchos de ustedes quieren jugar Minecraft Dungeon Que ha salido también hace muy poco Y está muy bueno Yo lo estoy jugando Me encanta Si quieren que le baje videos Comentándole de cómo es el juego Mostrándoselo Viendo mi reacción Porque recién jugué Creo que dos misiones Déjenme en los comentarios también Para estar sabiendo Qué juegos también les gustaría Que le baje para PC Porque ahora estaré jugando juegos de PC Y si quieren que baje juegos de emulador De Android Pero en PC También lo voy a estar haciendo Pero todo depende de ustedes Siempre y cuando veamos Es el apoyo que estamos retomando En el canal con todo Vamos A ver, a ver, a ver Muéstrame su amor, chicos Recuerden que con un like No pierdan nada Al contrario Me dan motivación Para yo poder seguir bajando videos De cualquier cosa ahí Cualquier juego Muy pronto también Dentro de nada El mes que viene Que queda muy poquito tiempo Vamos a estar jugando Nuestras primeras partidas De lo que es El Call of Duty Mother Warfare Aquel es uno Sí, ya Toma Toma Qué perro Toma Morite, morite Crack Morite No lo puedo creer No se me vas a escapar No, 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 no Uy, que va rapidísimo No lo puedo creer Se me capó Lo voy a buscar, eh No se me puede escapar ese crack Estoy regalando una kill Lo curamos Lo curamos, vamos Toda la vida Que no nos falte nada Vamos a buscarle a ese men Así lo podemos encontrar Sigue que ya no se perdió en la jungla Maldito desgraciado ¿Por qué te escondes? Tan buenos los colores, eh Que tienen esos colores Ese sonido que escuchan ahí Oh, está bueno el juego, eh Porque da esos sonidos de ambiente Que está bueno, la verdad Que me está gustando ¿Dónde se fue el crack? ¿Se escondió? ¿Man? Crack ¿Quién era? ¿Tifón? ¿Número uno? ¿Máquina? ¿Inmortal? Ah, está acá arriba, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene que se esconder Pero no va a poder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma Ahí está el otro Ajá Se escondió justito, eh Me vio Salió corriendo el muy manco Manco, manco, manco Agarramos esto Vamos Vamos a buscarlo Acá hay un enfrentamiento Vamos a agarrarlo a dos kills ¡Ay, lo mató! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! Round 2 ¡Fight! Acá había uno, me parece No, estoy quedando re loco, eh No hay nada No puedo creer que no haya armamento Bueno Mira láser ¿Quién quiere una mira láser? Crack ¿Qué tenemos acá? No, nada No me sirve ¡Oh! ¡Oh, jet, nigga! ¡Uy! Vamos a ocupar esta Toca ¡Headshot! ¡Uy, pero me Me tocó, eh Me tocó la mil perra Bien, 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 bien Me agarramos botita Agarramos eso Vamos a agarrar la mira Vamos a poner ¡Uy! Acá tenemos a uno Toma, morite Motherfucker, bitch Motherfucker Bien Cadáver Otro más que ha contado la historia Tres kills ¡Yuhu! Nos curamos La comedia, chicos Tenemos la habilidad Vamos a probarla acá La C En la cual Vamos a construir Lo que es una torre Muy cheta Pero muy cheta La podemos mezclar Con la E ¿Vieron? Ahí Y mezclar por acá También Acá Y quedamos súper cubiertos La verdad que Mola esto, eh Mola un montón Aunque tuve que gastar ¿Cuántos chicos Tienen ustedes Lo que es Fortnite? ¿Hay que me quieran agregar? Toma Bien, eh Vamos, rápido Sube Hola Pum ¿Dónde está el otro? ¿Había otro más? Uy, no lo veo Ah, ya está Uy Bien Pensé que me mataba, eh Vamos a ver ¿Qué tenía aquel? Uy, la zona, la zona No, no puede creerlo Que me está Para agarrar la zona No puedo creerlo Toca Toca Vamos a abocar al otro Que está más adelante También Que se están enfrentando No quiero perder Esas kills Y otra que estamos Muy lejos de la zona También Ahí está Muerto 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 Muertazo Recontra Muerto No, no muerto Recontra Muerto Crack Vamos a tirarnos otra vez Ya llegamos Este tenía buen loot, eh Tenía buen loot No me explica No tenía nada Mira por cuatro La voy a llevar Ahora o nunca, eh Ah Pumba, regalada ¿A dónde está el otro? Yo sé que estaba enfrentando con alguien acá Allá hay uno Vamos rápido Vamos rápido ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Vamos Vamos, vamos, vamos Que no llegamos No llegamos Si no Joder, macho Joder, macho Tanto para nada Tanto para nada Hay que tener cuidado Con el que estaba acá Vamos a ir con el metro Va a ser mucho mejor ¿Dónde estás? Crack Acá había uno, eh Yo sé, chicos Que acá había uno No estoy cayendo, loco La cosa es ¿Dónde se fue? Ese uno La verdad que no sé Dónde están los demás Qué buen lugar aquel Para poder ahí Rugear desde acá A los que lo quieran jugar Pueden agregarme como ZonyGamerOPD Ustedes ya saben Que me pueden agregar ahí Bien recolino Oh, oh, oh Todas estas cosas Que te ofrece el juego Chicos, la verdad Está súper chico Miren, allá tenemos uno A ver si lo podemos esperar A ver, a ver Maldito perro Se fue Cobalde Es un cobalde ¿Qué quieres que te diga? Acá me está disparando Para mí Ni me vio Ni me vio Ajá No, qué manco Qué manco Regalado Regalado El otro se subió acá arriba Vamos Ya me vio acá Me vio, chicos ¿Saben que estoy acá? Ya sabe que estoy acá Es el perro Por supuesto que sabe Ja Yo también lo vi Y lo recontra, lastimé Vamos a ver si le podemos Mire, bobo Acá había otra Vamos ¡Banamos! ¡Sí! ¡Chico! ¡Le ganamos! ¡Au! ¡Au! En tu cara, papuyo En tu cara, crack En tu cara, genio Nos llevamos la kill Nos llevamos la victoria Como unos cracks totales Lástima que se me perdió La ira de abajo Me caché un segundo Porque la verdad que estaba Ahí concentrado Quería sacarle lo mejor Para ustedes que vean Ahí al papuyo Sonic, crack Volviendo con toda la acción No me podía ir sin una victoria ¡Uf! Chicos Llevamos bajas 12 Experiencia 230 Tata, tata, tata Tanto Sonic Gamer OPD Así es mi nombre Para que me puedan agregar En este juego Cyber Hunter Que está gratis En este ampapullo Está gratis en este ampap Aprovechen